Es mexicano, le gusta ser más mexicano. No, que un partidazo Julián. Para mí, mira que Julián sabemos lo que nos puede dar. Creo que hoy lo que más le aplaude a Julián, más allá del gol, más allá de lo que hizo ofensivamente, es lo defensivo. El trabajo defensivo, cómo nos ayudó, cómo le ayudó a Gerardo Arteaga también a defender al extremo. Todo el recorrido y el esfuerzo que puso al servicio del equipo, eso es lo que yo más valoro de este partido de Julián. Para adelante, sabemos que es alguien que preocupa, es alguien que llega al área, que tiene gol. Que su fortaleza física también nos da muchísimo aire en el momento que lo buscamos y lo encontramos para dejar salir al equipo. Entonces, es un jugador muy completo, que también se ha venido adaptando a muchas posiciones a lo largo de su carrera. Empezando como punta, después media punta y ahora jugando de extremo por izquierda. Lo sabemos que nos puede dar muchísimo. Me da gusto por él, porque ha trabajado fuerte, porque viene de ser bicampeón. Y no sé cuántos campeones ya lleva en la liga. Y él trabaja con muchísimo profesionalismo, primero humildad y quiere ayudar a la selección también. Primero a dejar su nombre escrito aquí en esta selección y después a conseguir cosas grandes. Últimas dos preguntas por acá y la última, Diego Peña, por favor. ¿Qué tal, Jimmy? Muy buenas noches. Primeramente, creo que fuimos mucho más contundentes defensivamente. Evitamos muchas más transiciones también, que es lo que nos perjudicó muchísimo contra Uruguay. Casi siempre estuvimos mejor parados y eso era lo que, con un día, con un día que tuvimos para trabajar. Evidentemente, también es importante que jugadores jóvenes tengan este, para admitir, este tipo de experiencias, este tipo de partidos. Sabemos que, mira, si las experiencias se equivocan, los jóvenes también podemos esperar que lo hagan. Esperemos que cada vez se equivoquen menos y en cosas distintas. Es lo que siempre les digo, nos vamos a equivocar todos, solamente que hay que tratar de no equivocarse constantemente en lo mismo. Pero yo creo que principalmente en eso, defensivamente en eso, ofensivamente también tuvimos ahí un poquito de tiempo ayer de trabajar algo, viendo cómo se nos iba a parar a Brasil. Y, digo, generamos más opciones que contra Uruguay. Y también creo que nos defendimos un poco mejor que contra, o bastante mejor que contra unidad defensiva y con tensiones. Para mí eso es importante. Si queremos, creo que los equipos que logran cosas importantes, primero deben defenderse muy bien. Después creo que iremos de atrás para adelante avanzando con generar opciones de gol, con mejorar las presiones también que hacemos. Pero lo más importante para mí es la unidad defensiva. Nos tienen que generar pocas ocasiones y después tenemos que saber defender algunas situaciones que en este momento me parece que a veces lo hacemos y a veces no. Ni ha estado ni va a estar Memo vetado. No hay jugadores vetados en la selección. ¿En qué me basé? En que en una lista grande que tenemos que dar a Conmebol, estaba Acevedo. Acevedo hace un año salió de selección por lesión. Y me parece que Acevedo ha venido a la alza en su equipo. Entonces, en eso me basé. También estamos hablando de que queremos tener gente y en esta selección de proyección ver la mejor selección posible de cara al Mundial 20-26. Entonces, en eso nos basamos para que Acevedo tenga esta oportunidad, que pelee por un sitio. Y prácticamente no hay nada de reto para traer. En estos torneos hay que defenderte muy bien. Hoy hicimos dos. Estoy seguro que haremos más goles. Porque si te vas un partido nada más atrás, le metimos tres a Panamá. Entonces, estoy seguro que vamos a hacer opciones de gol. Que vamos a hacer goles. Que si hay partidos que no hemos jugado como hemos querido, como deseábamos. Pero, te digo, con preparación, con estos días de trabajo. Estoy seguro que la selección, de lo que vieron hoy, todavía tenemos cosas en las cuales vamos a crecer y vamos a competir de una mejor manera. Muchas gracias a todos.